¿Qué onda carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy amigos les traigo 8 jugos para sus teléfonos Android, 9citos, pero en esta ocasión no recién estrenados de esta semana, más bien de la semana pasada y unos cuantos de esta semana. Ya que como sabrán, YouTube me metió un strike y pues valió queso, estuve una semana sin subir videos. Pero no se preocupen, para compensar, esta semana de aquí a que termine el mes vamos a estar subiendo videos diarios. Y por cierto, si te lo perdiste, he abrido mi canal de cocina, se llama El Tío Media Flama Chef, te invito a que te suscribas. No son recetas profesionales, sino todo lo contrario, recetas sencillas para nosotros que estamos bien mensos. Y pues bueno amigos, como siempre, todos estos juegos van a estar aquí abajo en la descripción del video para que vayan por ellos y a darle que esto es mole de olla. Flip Range 2 Este es un sencillo videojuego de tan solo 40 megabytes, en el cual nuestro único objetivo es hacer acrobacias. Tenemos una campaña por niveles y en cada nivel tenemos que hacer 3 saltos diferentes y recoger unas monedas. Si hacemos perfecto los saltos, de esta manera conseguimos las 3 estrellas, pero si por el contrario nos caemos de alguna manera mal, vamos a valer queso y solo vamos a obtener 1 o 2 estrellas. Lo importante de las estrellas es que para que puedas desbloquear más niveles te van a estar pidiendo estas estrellas. Por ejemplo, para desbloquear el segundo nivel necesitas 2 estrellas del primer nivel. Y así sucesivamente, ya cuando vas por ejemplo en el nivel 16 más o menos te piden como 30 estrellas. Lo que significa que mínimo debiste haber conseguido 2 estrellas en todos los niveles anteriores. Y además con las moneditas que consigues puedes comprar algunos atuendos, nuevas acrobacias mejoradas y eso es todo. En cuanto a su calidad gráfica, tenemos gráficos 2.5D, dan la apariencia de ser 3D, pero el movimiento solo es en 2D y la jugabilidad solamente es tocando en pantalla una sola vez para girar a tu personaje y otra para enderezarlo. Es una jugabilidad bastante sencilla, pero el videojuego se vuelve muy divertido y gracioso. Además que como es muy sencillo y de buena apariencia, pues te va a entretener un montón. Recomendado si quieres algo casual, este es el número 8. El típico videojuego de carrera de obstáculos, en el cual tenemos varias rondas, en cada ronda tenemos que llegar de los primeros lugares para poder clasificar y así pasar a la siguiente ronda. Las partidas normalmente suelen ser de 16 jugadores. Curiosamente, a pesar de que el videojuego es con conexión a internet, estos personajes parecen más como bots. Y bueno, en la primera ronda entran 16 jugadores, se eliminan 6 y después se eliminan 7 y quedan los 3 ganadores. Pero además de ganar esta copa, como que es una competencia más completa y tienes que jugar otras rondas para que ganes el premio final. De esta manera vas desbloqueando los nuevos minijuegos. Además con el dinero que ganes puedes comprar nuevos atuendos para tu personaje, aunque la mayoría de estos te los desbloquean viendo anuncios. En cuanto a su calidad gráfica, tenemos gráficos medios con un toque cartonizado. La verdad es que se ve muy bien y los escenarios están muy bien creados. Y en cuanto a la jugabilidad, solo joystick de movimiento y un botón que sirve para saltar y al mismo tiempo para impulsarte. El único tache de este videojuego es que salen muchos anuncios, incluso cuando te caes. Fuera de ello, está bastante divertido. Recomendado si quieres algo de carreritas, es el número 7. Demolition Master En este videojuego de solo 55 megas y que no requiere internet, nuestro único objetivo será destruir las torres a las que podemos acceder. Hay 3 capítulos de niveles con diferentes estilos de torres. Cada capítulo tiene 15 torres diferentes y para que puedas acceder a las siguientes, tienes que conseguir una cierta puntuación en las torres anteriores. Esta puntuación depende del porcentaje de todo lo que logres derrumbar, pero lo complicado está en que tienes dinero limitado para comprar ciertos ítems. Así que por ejemplo, para el primer nivel puedes comprar 5 misiles y con estos 5 misiles tienes que derrumbar la mayor cantidad de lo que puedas. Por ejemplo, el 25% te da una estrella, el 50% 2 y el 75% 3 estrellas. Mientras más estrellas consigas, más fácil será abrir los nuevos niveles que te piden una cierta cantidad de estrellas acumuladas. Y lo que me gustó más del videojuego es que no creas que está facilito, la verdad es que sí le tienes que pensar muy bien dónde acertar tus misilazos para que puedas derrumbar todo. Mientras más niveles avances, irás desbloqueando nuevos ítems que te servirán para destruir. Y eso es todo, en calidad gráfica tenemos gráficos low poly, de calidad media y en la jugabilidad tenemos un joystick de movimiento y podemos controlar la cámara. Haz de cuenta que estamos en el modo creativo y nos podemos mover libremente y solo tenemos un botoncito para utilizar las armas. Recomendado si te gustan los videojuegos de físicas, este es el número 6. Vaxo Simulator En Vaxo Simulator nuestro objetivo será poner un negocio precisamente de Vaxo. La verdad es que no me quedó muy claro qué es esta comida del Vaxo, ya que es de otra cultura totalmente distinta a la que yo conozco. Pero supongamos que vas a poner un changarrito de hot dogs, te asociarás con un compa que al parecer tiene la receta perfecta, tu objetivo será enfocarte en las ventas mientras que él cocina. Tú tienes que atraer a la gente, traer los ingredientes, ir mejorando tu casa y muchas cosas más. Pero es de estos videojuegos en donde pueden suceder cosas bastante random, como por ejemplo que te roben el changarrito completo, encontrarte con personas con las cuales harás otro tipo de misiones y muchas cosas así, además como te decía, decorar tu casa. Además que por la ciudad hay muchas tiendas las cuales puedes visitar. Lo único malo de este videojuego es que está medio complicado porque solo te dicen qué es lo que tienes que hacer, pero no te dicen dónde encontrar las cosas y es muy difícil saber a dónde tienes que ir. Por ejemplo, la primera persona con la que tienes que hablar está escondida en un callejón y no te indican absolutamente de ninguna manera cómo llegar ahí. Ese sería el único punto malo y pues que requiere internet. En cuanto a su calidad gráfica, gráficos medios low poly y en jugabilidad, tenemos joystick de movimiento, podemos controlar la cámara, un botoncito para saltar y poca cosa más. Recomendado si quieres poner un changarrito de hochos, este es el número 5. Respawn Kingdom es un videojuego tipo shooter con soporte nativo para mando, en el cual solo disponemos de tres modalidades de juego, captura la bandera, controla la zona y modo bomba, pero lo interesante es que lo podemos jugar sin conexión a internet, contra bots o también lo podemos jugar en línea, ya sea en salas privadas con amigos o entrar a salas públicas que ya están creadas. Y lo divertido de este videojuego es que hay como 8 personajes diferentes, cada uno tiene diferentes habilidades y los 8 personajes están desbloqueados desde el momento cero, así que tú puedes elegir a tu favorito desde el principio o al que tenga las mejores técnicas. Por ejemplo, hay un dragoncito que me gusta mucho que arroja fuego, da mordidas y puede volar. Por supuesto que cada uno tiene sus ventajas y desventajas. En cuanto a la calidad gráfica, tenemos gráficos medios y en jugabilidad tenemos los controles como los de un RPG, ya que el disparo es automático y solo tenemos las técnicas especiales en botones. Si juegas con Justin, lo puedes controlar todo sin ningún problema, movimiento de cámara, movimiento del personaje, las técnicas, puntería y hasta el menú de los personajes. Recomendadísimo si quieres un shooter offline y online, este es el número 4. Outland Odyssey Por solo 388 MB vas a obtener un videojuego tipo RPG en el cual nuestro objetivo es hacer diferentes misiones. Tenemos un lobby que es como una ciudad. En esta ciudad encontramos al compa que nos encomienda las misiones, pero también encontramos al herrero con el que vamos a poder mejorar nuestras armas o craftear nuevas armas. Para conseguir materiales para el herrero debes de ir a las misiones y cumplir los objetivos, pero además cuando estás en las misiones y te pones a explorar el lugar puede que encuentres algunas minas de oro y algunos otros materiales que luego estos se los puedes llevar al herrero y él te crafteará las herramientas. Es una mecánica de juego sencillo ya que entramos a las misiones, las completamos y regresamos. No creas que es de mundo abierto y tampoco creas que tiene historia, solo es un RPG sencillo. En cuanto a la calidad gráfica, tenemos gráficos medios en vista cenital, pero con una ambientación como desértica, se ve bonito. Y en cuanto a la jugabilidad, los controles típicos de cualquier hack and slash está bastante bueno, lo único malo es que requiere internet y para este tipo de videojuegos yo considero que no lo necesitan para nada, ya que ni siquiera multiplayer tiene, pero bueno, recomendado, este es el número 3. Videojuego de conducción de motocicletas con soporte nativo para mando y lamentablemente esta es una versión demo, solo cuenta con 4 niveles. Dos de estos niveles son tutoriales y dos si son de objetivos normales. La mecánica de juego es muy similar a la de otros en donde tienes que controlar la inclinación del vehículo, pero en este caso está llevado a otro nivel, ya que además de controlar la inclinación, también tenemos giros y diferentes acrobacias que vamos a poder realizar. Dependiendo del nivel serán los objetivos, además en algunos niveles puedes recoger unas bolsas de oro y con estas bolsas de oro ganarás dinero y ganarás el nivel al 100%. Con el dinero que ganes, en teoría puedes comprar nuevos skins, motocicletas y acrobacias, pero recuerda que esta es una versión demo solamente, por lo tanto pues no está completo. En cuanto a la calidad gráfica, curiosamente como que el videojuego intenta verse muy bien y casi lo logra, pero tiene un toque como muy opaco y muy baja tasa de frames. En lo personal no sentí como que fueran gráficos altos, como que sí y al mismo tiempo no. Lo que sí está perrón son las físicas, el movimiento de la moto está bien chido, del monito y todo eso se ve muy realista. Y en cuanto a la jugabilidad, es un poco complicado la verdad jugarlo con Touche, ya que tienes un slider con el que controlas la inclinación, botón para acelerar, botón para saltar, dos botones para las acrobacias y un botón para el freno, son demasiados botones. Ah, y uno para girar la motocicleta, la verdad es que sí se complica un poco. Si juegas con mando, se controla perfecto incluso los menús y de hecho se juega mejor con mando. Si te gustan los videojuegos de motocicletas, recomendadísimo al 100%, este es el número 2. Ya para cerrar este top, tenemos un videojuego de terror que en lo personal se me hizo muy interesante, además con una calidad espectacular. El único desperfecto de este videojuego pudiera ser que requiere conexión a internet, pero fuera de ahí es una joyita. Comenzamos con la historia de nuestro personaje, quien cuenta que se ha quedado solo, perdió a su hermano y perdió a su esposa. Por alguna razón está en prisión y es juzgado, pero después de su condena, despierta y se da cuenta que sigue vivo. Comienza a recorrer la prisión y decide escapar, pero pronto se dará cuenta que la prisión está llena de monstruos. Lo curioso es que en la prisión veremos algunos periódicos y en estos periódicos están noticias sobre nosotros. Al parecer, nos echamos a 8 policías y un médico. Por eso es que habíamos sido condenados, pero las cosas están medio turbias. Además, encontramos un periódico donde está la noticia de que al parecer nos eliminaron, pero como puedes ver, pues seguimos vivitos y coleando. Entonces las cosas empiezan a tornar súper turbias, aparte de que la prisión está llena de monstruos y pues se supone que de aquí tenemos que escapar. Ya de aquí en delante, pues es el típico videojuego, en donde vas abriendo puertas, encontrando llaves, resolviendo puzles, enfrentando enemigos, escondiéndote de algunos otros y pues leyendo todas las pistas para que vayas entendiendo qué es lo que ha pasado. Lo único malo del videojuego es que todas estas pistas pues están en inglés y si quieres entenderle a la historia, pues tienes que estar ahí más o menos trucha con el inglés. De ahí en más, una joyita. En calidad gráfica, gráficos altos y en jugabilidad, joystick de movimiento, un inventario, tus armas y poca cosa más. Son controles sencillos para un videojuego de terror, pero funciona perfecto y el juego se siente de muchísima calidad. Así que recomendado al 100%, este es el número 1. ¡Suscríbete al 100%! ¡Suscríbete al 100%! ¡Suscríbete al 100%! ¡Oh, no! ¡Suscríbete al 100%! Gracias.